me antojar un pozole. Se antoja, ¿no? Un pozolillo. Sí, ¿no? Un poco. ¿No? Oye, ¿sabes qué? O una de las que vende Pepe, unas marquesitas de las que vende Magaña. Oye, Pepe, no nos trajiste, ¿verdad? Oye, a ver, Jessica, no seas pedinche. Oye, ya, ¿qué pasa? Pásate, Pepe. Oye, y comunícame, ya sabes con quién. Sí. Que es como su papá. Entonces. Papá de quién. De Magaña. Pepe, querido, ¿cómo estás, amigo? Hola, Gus. Quítate eso, amigo, para que la gente te vea. No, fíjate que. Con la sana distancia. Es que fíjate que estoy viendo que ya cuando se deje de usar el cubrebocas, ojalá y sea pronto. Dios quiera. Yo lo voy a seguir usando, yo creo, hasta el veintiocho, porque porque sí me ayuda, porque mira, estoy como chueco, entonces esto me me favorece. O sea, que tú eres de la idea que todo lo que tapa ayuda. Sí, pues sí, para mí sí. Para mí sí. Oye, Pepe. Buenos días, buenos días. Antes que nada, muchas gracias, amigo, por estar aquí. Y la gente que no lo sabe, los invito a que vean el minuto Cambio Mi Destino con Pepe Magaña, porque es una historia muy fuerte cuando Pepe fue a la cárcel, cuando Pepe cayó en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste, Pepe? Tres años, un mes. Tres años, un mes. ¿En qué reclusorios estuviste, Pepe? Estuve en el reclusorio norte y luego en Santa Marta, Catitla. ¿Cuál es más fuerte? Pues mira, yo creo que Santa Marta es una penitenciaría ya vieja, su drenaje. Por ejemplo, en el norte, pues más bien es como el Hayat, ¿no? Por así decirlo. Pero Santa Marta es, este, para bañarse hay que, jicarazos diario, allá las regaderas funcionan, en el norte, acá no. El agua hay que llevarla con cubetas, calentar tu agua con una resistencia. Me acuerdo de un día que hacíamos... La resistencia de una parida eléctrica, pues. Sí, metes la resistencia con una madera, la metes en el bote, calientas el agua y me acuerdo de una ocasión, yo dije, bueno, yo andaba malo, andaba malo de la garganta y pues calenté con mayor razón el agua, ¿no? Para bañarme. Entonces, me detuve así como de una llave para ver cómo estaba el agua y... Claro, te dio un toque eléctrico, hiciste tierra, por supuesto. Sí, sí, claro, me quedé ahí, fue donde me quedé, me quedé en bocachaca. Pero bueno... Oye, Pepe, ahorita hablamos de tu carita, qué es lo que te pasó en tu carita, pero yo, esto del reclusorio, te lo pregunto por Eleazar Gómez. Que Eleazar Gómez, sabes, que está en el reclusorio norte en este momento, y ahí va a pasar la Navidad, y ahí va a pasar el Año Nuevo. Si es que se lo merece, que yo no soy juez, ninguno somos jueces, el único juez está allá en los reclusorios, y allá arriba que es Dios, pero la va a pasar de la fregada este cuate, ¿no? Pues mira, por lo que yo sé, porque hay gente que conozco ahí en el norte, él lo tiene en un lugar apartado, entonces tiene mejores condiciones que cualquier otro interno. O le llaman padrinos, él es padrino, ¿no? Entonces pagas una cantidad... A ver, ¿y cómo te comes en padrino? Bueno, el padrino, pues es el que tiene dinero, que tiene dinero para pagar una fajina. Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa, cuando yo llegué a Santa Marta, me hacían salir todas las mañanas a las cinco y media de la mañana a limpiar el patio, a recoger hojas, ¿me entiendes? Y si no lo haces, te dan en la torre, te golpean los... Hay coordinadores allá adentro que son internos, mandados por los jefes de seguridad, por los directores... A ver, a ver, espérame, 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 hay coordinadores que son presos también. Exacto. Ok, ajá, ¿y luego? Oye, esos van y te cobran, te dicen, sabes qué, tienes que pagar tanto dinero para que no limpies los excusados. ¿Y cuánto tenías que pagar? Bueno, es que ahorita imagínate, según el sapo es la pedrada, y el cuate si tiene dinero le piden más, si es narcotraficante le piden más, si es un agente humilde le piden menos, pero le piden, le piden a todo mundo. Y el que no tiene la pasa mal, el que no tiene sí la pasa mal, y el que es padrino pues tiene dinero y paga eso y más. ¿Y tú cuánto pagabas? Bueno, yo al principio llegué a un acuerdo con el coordinador cuando llegué al norte, y no hice fajina, fajina es limpiar, hasta con colchas mojadas te hacen limpiar, trapear, que pesan mucho. No, pues imagínate una colcha mojada, usted señora que nos hace el gigantesco favor de estar con nosotros, sabe lo que pesa una méndiga colcha. No, no, neta, entonces es muy pesado, entonces yo fui pagando poco a poco para que me dejaran en paz. Luego, en el norte, pues yo ya no tenía dinero, perdón, perdón, en Santa Marta ya no tenía dinero, y ahí tuve que limpiar, hacer las cosas. Luego no tenía dinero, no tenía dinero, y me metieron a dormir en un cuartito, en un colchón con chinches. Entonces, pues la pasé muy mal en Santa Marta, muy, muy mal. Oye, me parece que Laureano Brizuela también dormía en un lugar con chinches, ¿verdad? Sí, no, no, está lleno de chinches, está lleno de chinches, este, y el que no paga, pues... ¡Qué pinches, ¿no? Pues sí, la verdad, es terrible, y ahí tienes que entrarle. Yo salí a recibir a mi familia y me iban corriendo las chinches por el cuello y por... No, 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 terrible. Oye, amigo... No, no, tengas nada.